Hace ya bastante tiempo les traje un video mencionándoles un nuevo servicio de Cloud Gaming que venía de la mano de Amazon, el cual es llamado Amazon Luna. Este servicio de Cloud Gaming venía principalmente a competir con el servicio de Stadia, ya que en comparación a Stadia, en este servicio de Amazon Luna, nosotros podemos pagar una membresía mensual con la que nos ofrecen más de 50 juegos a los cuales podemos acceder sin ningún problema. En fin, el servicio fue anunciado por allá de septiembre del 2020 y en este caso a mí 5 meses aproximadamente después me llegó la invitación para poder probar el servicio. Servicio que para probarlo solamente te dan 7 días gratuitos y después de esos 7 días tendrías que pagar la membresía de 5,99 dólares al mes para que puedas seguir jugando en este servicio. Cabe mencionar que en cuanto a la invitación para poder probar el servicio fue de manera escalonada, por así decirlo, ya que desde hace algunos meses he visto que a algunas personas ya les ha llegado la invitación para probar el servicio, pero al parecer esto es más que nada por la región donde vivas. En este caso yo estoy en México, sin embargo me registré con una dirección en Estados Unidos de Texas, por lo que al parecer apenas a los de la región de Texas es que les está llegando el servicio. Aquí les voy a recalcar, aquí les voy a remarcar que el servicio únicamente está disponible de momento en Estados Unidos. Bueno, hasta donde sea, no sé si también está disponible en Europa, pero de este lado del charco que es América, pues únicamente está disponible en Estados Unidos. Y tengo entendido que de momento ya no se puede, digamos, aplicar para una invitación de Amazon Luna. El registro se hizo, como les menciono, hace más de 5 meses, en septiembre del 2020. Y bueno, hasta esta fecha todavía están dando invitaciones a aquellas personas que se registraron en ese tiempo. Pues bien, ahora hablemos un poco de cómo podemos nosotros disfrutar de Amazon Luna. Pues en este caso está disponible en varios dispositivos. En mi caso yo lo estoy utilizando en una computadora con Windows. Y cabe mencionar que se puede disfrutar descargando un launcher, por así decirlo, es decir, un programa que se instala en nuestra computadora. O podemos abrir los juegos directamente desde el navegador, en este caso utilizando Google Chrome. No lo he probado con otros navegadores, pero lo más seguro, lo más óptimo, creo yo que sería utilizarlo en Google Chrome. Ahora bien, actualmente cuenta, como les menciono, con más de 50 juegos, entre los cuales los más populares, creo yo, podría ser Metro Exodus, Control y Grid. Existen otros juegos los cuales no son, a mi parecer, tan populares, por así decirlo. Por ejemplo, podemos encontrarnos con algunos juegos clásicos como Castlevania Collection, Contra Collection, entre otros que no son juegos malos. Sin embargo, personalmente yo, si quisiera pagar por un servicio de Cloud Gaming, trataría de buscar juegos con una calidad gráfica alta, como en este caso podría ser Metro Exodus o Control. Por otro lado, también cabe mencionar que existe un canal, por así decirlo, que nosotros podemos contratar aparte y tiene un valor bastante alto. En este caso, de 14,99 dólares, prácticamente 15, con el cual nosotros obtenemos juegos de la empresa Ubisoft. Es decir, juegos como Far Cry Assassin's Creed, el último que acaba de salir que es Valhalla, pues podemos disfrutarlos, todo prácticamente la mayoría de juegos de Ubisoft, podemos disfrutarlos pagando este extra de 15 dólares a nuestra membresía de Amazon Luna. Aparte de los 6 dólares que tenemos que pagar por Amazon Luna, tendríamos que pagar otros 15 para poder disfrutar más juegos, en este caso de la empresa Ubisoft. A mí personalmente se me hace un poco caro 15 dólares, aunque Ubisoft sabemos que tiene juegos bastantes buenos y una gran cantidad, pero en fin. Ahora bien, en este caso de momento únicamente he probado el juego de Metro Exodus, que es un juego, como les menciono, AAA, con una calidad gráfica muy buena, es de mundo abierto y por lo tanto es uno de los juegos más pesados, creo yo, que existen de momento en Amazon Luna. Pues bien, para empezar, el juego se abre bastante rápido, no veo ningún problema, eso sí, tengo que dar una mención bastante buena a que el juego no tarda prácticamente nada en abrir. Y esto es porque en este caso Amazon Luna, no sé exactamente si esto sea realidad, pero según yo creo que están utilizando hardware estilo consola, por así decirlo. Es decir, si por ejemplo nos metemos a los ajustes gráficos, no vamos a poder cambiar nada. Los gráficos ya están por defecto y es por eso que el juego se ve bastante bien. Está muy probablemente a nivel de un Xbox One o una PlayStation 4 o un poco mejor, sin embargo no llega a ser tan gráficamente bueno como en PC, por lo que me he dado cuenta, hay algunas texturas que no se ven tan, digamos, definidas, tan HD, por así decirlo, como podría ser en una computadora con los gráficos al máximo. Pero en un así el juego se ve bastante bien. Ahora bien, cuando nosotros disfrutamos un juego en Amazon Luna se hace mediante streaming, es decir, retransmisión de video a nuestra computadora. En este caso cabe mencionar que la retransmisión o la calidad de la retransmisión es buena, sin embargo no es tan buena como otros servicios, como podría ser Shadow o como podría ser GeForce Now. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues cuando nosotros estamos jugando y tenemos, digamos, una pantalla sin mucho movimiento, pues el juego se ve bastante bien. Sin embargo, en ciertos momentos cuando hay muchos efectos en pantalla, cuando hay muchos movimientos en pantalla, pues aquí se empieza a notar que la calidad no es tan buena. Se empieza a notar como que un poco borroso, por así decirlo. Ahora, de momento todo va relativamente bien. Sin embargo, todo esto se viene abajo con el input lag. Y es que como les menciono, estamos en un servicio donde nos están retransmitiendo un juego mediante streaming. Pues bueno, en este caso cabe mencionar que sí existe un retraso bastante notable a la hora de mover a nuestro personaje, de mover el mouse, la cámara, pues se nota el retraso, por lo que es un poco complicado jugar, por ejemplo en este caso Metro Exodus. Es tal vez un poco complicado apuntarle a los enemigos, porque el mouse a la hora de moverlo lleva un poco de retraso. Y esto muy probablemente se deba a que de momento no cuentan con muchos servidores en Estados Unidos. No sé, pero supongo que a lo mejor al servidor al que me conectan es a un servidor en Chicago o en California. No sé exactamente, pero de momento al parecer no tienen servidores en Texas o cerca de Texas, porque si no la latencia sería menor y casi no se notaría, pero en mi caso sí se alcanza a notar. Esta latencia aparece no solamente en el navegador o no solamente en la aplicación de escritorio de Amazon Luna, sino en las dos, así que es un problema de los servidores. No es un problema del navegador o del cliente de Amazon Luna, sino que es un problema que viene desde allá, ya que los servidores están un poco lejos, por así decirlo. Si hubiera un servidor en Texas, muy probablemente, como les menciono, no habría tanto problema de input lag, pero de momento sí lo hay. En fin, de momento esta ha sido mi experiencia probando el servicio. No lo he probado mucho precisamente por este tipo de problemas del input lag, ya que no se pueden disfrutar muy bien los juegos de esta manera. Pero a lo mejor este sea el único video que haga de Amazon Luna, porque no pretendo pagar los 6 dólares que cuesta para hacer más videos sobre este servicio. De momento, como les menciono, únicamente está disponible en Estados Unidos. Y si es que a los de acá de Latinoamérica queremos contratar el servicio, pues tenemos ese problema del input lag. Que si, por ejemplo, yo que soy de México, tengo un input lag un poco alto, pues a lo mejor los que son de más abajo, de donde estoy yo, que es de México, pues van a tener aún más problemas con el input lag. O la latencia, como quieran decirle. Pero en fin, esperamos que nada, que les haya gustado, que les haya servido. Nos vemos en la próxima y adiós. ¡No! ¡Suscríbete!